de la ciudad de la ciudad de Amigos del Mañana Multimedios los saludo con muchísimo gusto este viernes y hay que ponerse cubrebocas, no hay que dejarlo de hacerlo, estoy aquí en la Glorieta Hidalgo, en Ciudad Valles, para darla como a conocer lo que hace unos minutos en rueda de prensa, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, informa sobre el avance de COVID-19, aquí en San Luis Potosí, en estas últimas veinticuatro horas, se están reportando trescientos cincuenta y nueve casos y estamos llegando ya a un acumulado de noventa y cuatro mil quinientos noventa y un personas potosinos contagiados en estos terribles meses de pandemia, hay diecisiete defunciones, sigue la constante, entre diecisiete y diecinueve muertes diarias en todo el estado de San Luis Potosí, seis mil doscientos noventa y seis potosinos, nos hacen falta en estos meses de el covid diecinueve que hemos estado viviendo, vámonos a la Huasteca Potosina, comenzando con la jurisdicción sanitaria número cinco, en Ciudad Valles, están presentando veinticinco nuevos contagios en las últimas veinticuatro horas, uno en Ébano, Tamazopo con siete, diez en Tamuín, y el municipio del Naranjo está reportando una persona contagiada, en la jurisdicción sanitaria número seis, Tamazuchale con diez, Matlapa con cinco, tres en Tampacán, seis en Axla, mientras que Gilitla y San Martín no están reportando ningún contagio en las últimas horas, en la jurisdicción sanitaria número siete, en Aquismón, reportan cuatro, dos en Huehuatlán, tres en San Vicente, siete de Tanlajás, y uno en el municipio de Tanquián, mientras que los que no están reportando contagios son los municipios de Tampamolón, de San Antonio, Tancanguitz, y Coscatlán, estos municipios no están presentando ningún caso positivo, al menos en estas veinticuatro, últimas veinticuatro horas, les decía, son trescientos cincuenta y nueve los casos positivos que hay en el estado de San Luis Potosí, y ochenta y ocho de ellos ya tenían el esquema completo de vacunación, tenían sus dos, la aplicación de las dos vacunas, mientras que con una sola dosis, setenta y nueve de estas personas son las contagiadas, las mujeres, las damas, en la entidad potosina, son quienes más se contagian de COVID diecinueve, en las últimas horas, son ciento ochenta y seis mujeres, y ciento setenta y tres hombres que se contagiaron, o resultaron positivos a COVID diecinueve, hablemos de las defunciones, diecisiete, les decía, y en la capital del estado, allá en San Luis, se están reportando siete, dos en Santa María del Río, mismo número en Soledad de Graciano Sánchez, mientras que con una defunción por municipios, se encuentra El Naranjo, Huehuetlán, Banegas, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, y Villa Hidalgo. Esta es la información de lo que se está, de lo que está el avance que tiene el COVID diecinueve en el estado de San Luis Potosí, y pues bueno, ustedes lo ven, esto sigue en aumento, lo que sigue preocupando de verdad, es el número de defunciones que se están presentando todos los días, de diecisiete a diecinueve diario, en todo el estado de San Luis Potosí. Afortunadamente, hoy, aquí en Ciudad Valles, no se reporta ninguna pérdida, pero sí varios en la Huasteca Potosina, situación que debe de mantenernos en alerta. Recuerden que estamos a unas horas de que se dé a conocer si San Luis Potosí, toda la entidad, seguirá en semáforo naranja, o regresará a amarillo. La verdad, hay que esperarlo, porque las mediciones del gobierno federal son un tanto complicadas, algunas veces hasta inexplicables. Lo cierto es de que lo que más nos debe de preocupar es precisamente el número de defunciones. Por ello, por ello, de verdad, seguimos haciendo la invitación a todos a que sigamos utilizando el cubrebocas, viene el fin de semana, digamos, no a las reuniones, no a las salidas, no a las fiestas clandestinas en este momento, digámosle no, para cuidar a los nuestros, cuidar nuestros hogares, cuidarnos nosotros mismos. Me despido desde la Gloria de Hidalgo, aquí en Ciudad Valles, uno de los epicentros de los festejos, esperamos que algún día vuelva a regresar. Recuerden, pónganselo. Muy buenos días.